La lima antigua que nosotros debemos conocer es una lima antigua de mediados del siglo XIX, donde no solamente narra personajes curiosos, sino también sobre la costumbre, las tradiciones. Incluye inclusive la gastronomía de la lima antigua. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, los tradicionales platos de mediados del siglo XIX y que no cambian de nombre. Está La Chapucera, está El Aguador, está La Revolución Caliente, el que vendía a Sanguito, que hasta ahora tal vez encontramos uno o dos personajes por ahí. Esta obra fue publicada en 1890. Nosotros tenemos el original en propiedad de La Casa del Hijo Viejo, como otros libros de nuestro fondo editorial que están aquí. Carlos Prince fue un francés llegado al Perú. Se enamoró en realidad del Perú, se enamoró de Lima. Él hizo su vida aquí en Lima. Y este libro nace por una razón de hacerle tal vez un homenaje a Carlos Prince, que muchos peruanos tal vez les conocemos. Carlos Prince fue un francés que llegó al Perú, se enamoró de Lima, vivió aquí, y aproximadamente más de 50 años tuvo sus hijos aquí, y escribió las memorias tal como él vio Lima de mediados del siglo XIX, escribió esa lima antigua, que no debemos olvidar. Fue un impresor, trabajó con Manuel Atanasio Fuentes, inclusive. Dedicó casi, desde que llegó al Perú, dedicó casi toda su vida a reproducir esa lima, ¿no? No solamente publicó este libro, sino publicó inclusive libros sobre ciencias, libros sobre escuela, libros sobre historia. Hizo una bibliografía sobre el imprenta en Lima, inclusive. Lima Antigua de Carlos Prince, editado por Juan Ortiz Benítez, La Casa del Libro Viejo Editorial. Martín Adán, Entrevistas, es una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú, y ha sido escrito por Andrés Piñeiro. Él es todo un conocedor de la obra de Martín Adán, de quien pronto vamos a estar hablando en su sede en el Perú, y le vamos a dedicar un programa entero, y a propósito de eso vamos a ir a conversar con Andrés Piñeiro. La formación de la economía peruana, distribución y crecimiento en la historia del Perú y América Latina, es un libro de Shane Hunt y ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Católica, el Instituto de Estudios Peruanos y el Banco Central de la Reserva del Perú. Él es todo un peruanista, Shane Hunt, y es un gran historiador económico norteamericano. En la Galería Wu de Barranco se viene presentando una exposición sobre el gran fotógrafo peruano Juan Manuel Figueroa Aznar, y sobre eso conversamos con Frances Wu. No hay ninguna galería, ni nadie en Lima, que realmente trabaje en fotografía histórica. Entonces, a mí me interesaba mucho, porque el resto del mundo de la fotografía histórica es un coleccionismo absolutamente sofisticado e inicial para lo que es la fotografía contemporánea. Pero en Perú todo comienza un poco al revés. Todo el mundo va a Lima a Fotco para comprar un fotógrafo contemporáneo y no se da cuenta que estas son las fuentes de lo que es la fotografía. Ahora, ese exponente es maravilloso y casi es desconocido quizás porque él se consideraba pintor, no fotógrafo. En esa época, la fotografía era solamente necesario para el que necesitaba ser empleado. Y el pintor era aquel caballero que tenía la fotografía como afición. Él lo usa como si fuera una herramienta de trabajo para él. Y acuérdate que en ese momento en la fotografía eran retratos. En los retratos y en Lima el monopolio fue de Curré. Y para un provinciano como Figueroa Aznar no era su mercado. Entonces va eventualmente donde Max T. Vargas donde aprende a usar y a colocar indígenas dentro de lo que es fotografía. Que es la primera vez que sucede. Chambi también trabajó con Max T. Vargas. Y de ahí, eventualmente se mudan a Cusco y se unen a lo que es esta fotografía de la escuela, el movimiento indigenista. Entonces por eso la importancia de fotografía de Cusco. Pero a diferencia de Chambi, acá Figueroa Aznar se casa con la sobrina del monseñor, que es su baldina. Y su interés va más hacia la cosa política y la cosa de identidad. Y recobrar esto. Y así participa con Balcarce, el inventado con Chambi y una serie de indigenistas a hacer las primeras tomas de lo que es Machu Picchu en libros, en publicaciones y toda una serie de cosas. Pero esta colección es maravillosa porque su perspectiva de pintor tiene un ojo totalmente distinto en sus fotografías. Y por eso la recuperación es maravillosa. Además hay un lado, eso justo te quería preguntar, su lado no solamente de retrasista, sino hay montajes donde hay gente... Y él mismo actuando en una secundaria de fotos. Es ecléctico, entonces es divertido. Ahí se retrata como un caballero y se nota cómo se pone hasta fumando un puro. Veamos en la fotografía, porque es muy bonita. ¿La quieren ver? Figueroz Nart va y trabaja con Max de Vargas haciendo los telones de fotos. Y así comienza a entrar en su cosa de fotografía montada, por así, estos montajes. Acá es su autorretrato que se han conocido. Y él se autorretrata como pintor. Pero mira, es un pintor, no es alguien que está manchado. Es un caballero, es un dandy. Totalmente así en su frac, filmando un puro, sus retratos y todo totalmente romántico, en una luz totalmente distinta. Eso es lo más conocido de él, que es esto, que es la historia del amor y desengaño. Es él también, no, es un actor, pero es todas las etapas de lo que es el desengaño y el tomar para olvidar y sentir la desesperación, la rabia y los celos, o sea, toda una serie de cosas. Es una novela actoral ahí. Pero es muy, muy, o sea, es todo un montaje muy interesante. Como este también es demasiado divertido. Mira, este fotólogo. Este es un fotólogo que se le ha tomado una copia. Pero pues esa señora en la luna, pues, o sea, dime una cosa tan divertida. Me parece divertidísimo. Y también este montaje de un dentista, demasiado. Eso es todo un montaje, ¿no? Y este dominicano que parece un, este amigo, parece poseído, ¿no? Ahora, ¿tiene un nombre esta técnica de pintar, o sea, el... Fotólogo. Fotólogo. Y era lo que él se especializaba, pero la fotografía para él es solamente un pasatiempo. Acá se le ve, por ejemplo, a él pintando. Yo creo que era mejor fotógrafo que pintor, porque tiene composiciones maravillosas. Acá hay esta cosa en el Salón Azul, que era del Arzodispao. Y acá está pintando él al arzobispo, al monseñor. Pero creo que sus fotografías son mejores que su obra. Esto viene de su relación con lo que fue la... con todos los indigenistas que hicieron una publicación. Entonces, hay una exhibición en ese momento, Visiones de Machu Picchu, en el Instituto Cultural en el IPNA. Y Figueroa Aznar tiene tres paredes ahí. Porque casi es un... Lo pinta como un desconocido. Y simplemente no es desconocido, pero es... Es que... Su fotografía es desconocida. Pero era, después de Chambi, la figura más exitosa en el momento de Cusco. Juan Manuel Figueroa Aznar en la Galería Francesc Buh. Gracias. Venga. Ideas intelectuales y debates en el Perú. Es un libro de Osmar González Alvarado, publicado por la Universidad Ricardo Palma. Y otro libro del mismo autor es este, La Academia y el Ágora, en torno a intelectuales y política en el Perú. Nosotros fuimos a conversar con Osmar González Alvarado para que nos cuente un poco más algunas cosas sobre este libro, que tiene que ver con la relación entre intelectuales y la política en el Perú. Cuéntame un poco cómo se da la relación entre los intelectuales y la política en el Perú. ¿Es un fenómeno que se da en toda la región, un fenómeno mundial, o es un caso particular del caso peruano? Una de las inclinaciones naturales del intelectual es participar e influir en política en toda la historia y en todo el mundo, ¿no? Desde la época de los griegos, Roma, los intelectuales siempre han tratado de influir, sea directamente en el poder, como asesores, incluso como gobernantes, o influir de la manera opuesta, oponiéndose al poder, siendo la conciencia crítica de la sociedad. La particularidad del caso peruano y quizás lo del tercer mundo, para hablar en términos más generales, es que los intelectuales actúan sobre una sociedad muy heterogénea de muchas diferencias culturales, sociales, raciales, y tienen que buscar un medio de comunicación con una sociedad que a veces no lo entiende. Y ese medio para comunicarse con la sociedad es justamente la política. La política actúa como una plataforma más universal de comunicación que lo propiamente académico o intelectual. Ahí es donde aparece, creo que, la especificidad para hablar del caso peruano. Por ejemplo, hay un doctor Luis Cosa, de Estados Unidos, que señala que los intelectuales, cuando toman el poder, es muy preocupante, porque terminan en dictaduras. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, terminó con la guillotina, y en la Revolución Bolchevique, con los progrom y todos los que conocemos del estalinismo, ¿no? Entonces él dice que hay que tener cuidado con el intelectual o los intelectuales que dan al poder. En el Perú, cuando, en el tiempo de la independencia, cuando los intelectuales toman el poder, digamos, en la constituyente, al final terminaron llamando a Bolívar, el dictador vitalicio, ¿no? Entonces, habría que ver qué tan conveniente sería que los intelectuales como tales tomen el poder político. Quizá no estén preparados para ello y su labor debe ser o influir o oponerse o ser la conciencia crítica de la sociedad, ¿no? ¿Qué casos específicos podemos citar en nuestra historia de intelectuales que han, en momentos determinados de nuestra historia, han participado activamente en política y han, por decirlo de alguna manera, marcado un rumbo en la política? Si hablamos del siglo XX, me parece que el caso más emblemático es Mariateguino. A pesar que, fíjate, Mariategui no llegó ni a los 36 años y su participación política es después que regresa de Europa, en el año 23. O sea, de 23 al 30 son seis años y pico que participó en política, ¿no? Yo creo que es un caso muy emblemático porque en poco tiempo escribió libros de gran densidad ideológica como Siete Ensayos, de redacta los estatutos del Partido Socialista, de la CGTP y fundó un escenario labor, aparte de Amauta, ¿no? La revista de vanguardia. Entonces, en poco tiempo trató de influir en la política y desde el punto de vista intelectual de su participación intelectual. Hay una gran discusión si los intelectuales son políticos y Mariategui era intelectual o político, pero yo tomo la premisa metodológica de Norbe Delías que dice que hay que hacer una distinción analítica que no significa una separación en la realidad, ¿no? Entonces, desde esta distinción analítica yo diría que Mariategui es un intelectual que participa en la política. Quizás otro caso de teoría, por ejemplo, más reciente es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es un intelectual, un escritor, casi un cruzado del liberalismo y él incluso fue más allá, fue candidato a la presidencia, ¿no? Y fíjate, trató de tomar el poder, ser la autoridad máxima, primer mandatario, no lo consiguió, pero en las campañas últimas, en los últimos meses influyó, influyó en la decisión, influyó en las decisiones, influyó en el poder mismo, ¿no? En términos históricos, cuando más ha habido participación de los intelectuales o del intelectual, del pensamiento y de la política, ha habido mejor pensamiento y mejor política. Por ejemplo, en el siglo XIX o XVIII, si quieres, el mercurio peruano dieron lugar a los ideólogos de la emancipación. En el siglo XIX la revista de Lima dio lugar a Pardo y a los liberales, ¿no? A la burguesía, a esta clase emprendedora que trató de constituir el Estado. En el siglo XX el socialismo del mariatí y el aprismo son expresión de esta conjunción del pensamiento. y el primer de la mujer